Y el Consejo Nacional Electoral creó el Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral en el Departamento de Arauca, esto con el fin de vigilar el proceso electoral durante estos tres meses. El Tribunal de Garantías y Vigilancia Electoral informa al Departamento de Arauca que el Consejo Nacional Electoral, teniendo como primer deber salvaguardar la intención primigenia de los ciudadanos expresado en las jornadas electorales, ordenó la Constitución de 33 Tribunales Sesionales de Garantía y Vigilancia Electoral que ejercerá mediante preventivas que permitan identificar posibles amenazas al proceso electoral y fiscalizar las actuaciones de los actores que intervienen en la contienda del próximo 27 de octubre del año 2019. De esta manera, en el presente mes de julio, se constituyó el Tribunal Sesional de Garantías y Vigilancia Electoral del Departamento de Arauca, en el cual hemos sido designados dos miembros quienes tendremos las siguientes funciones monitorear y verificar y garantizar el cumplimiento de normas electorales por parte de los partidos, movimientos políticos, grupos significativos de ciudadanos, candidatos y demás agentes relacionados con el proceso electoral, recepción y trámite de las denuncias sobre irregularidades que se presenten en el proceso electoral. Para ello, el Tribunal Sesional de Arauca pone en disposición de la comunidad el siguiente correo electrónico tribunalarauca.gmail.com Asimismo, una vez se cuente con las asignaciones de las oficinas en las cuales operará el Tribunal Sesional, daremos a conocer la correspondiente dirección. Es importante precisar que no se admitirán las denuncias sin fundamentos y las anónimas que no suministren pruebas o datos concretos que permitan encauzar la investigación. En efecto, deberá cumplir como mínimo con los siguientes requisitos. Primero, nombre y apellidos completos del denunciante o de su apoderado, si es el caso, como indicación del documento de identidad y la dirección de notificación física o electrónica. Segundo, objeto de la denuncia. Tercero, narración de los hechos en lo que sustenta la queja de manera clara y precisa. Cuarto, indicación de las pruebas que pretenden hacer valer y firma. Monitoreo y verificación sobre el origen y monto y destino de los ingresos y gastos de las campañas electorales. Monitoreo y verificación del cumplimiento de las normas sobre propaganda electoral y de las órdenes proferidas por el Consejo Nacional Electoral sobre el particular. Formularle recomendaciones a las autoridades administrativas y de policía. Informar a la autoridad competente de las conductas que, eventualmente, sean constitutivas de delito electoral. Ejercer funciones de inspección y vigilancia y control sobre las actividades que deben desarrollar en sus diferentes etapas, tanto por la organización electoral como de los funcionarios públicos y responsables, de que el certamen electoral se desarrolle con plenas garantías. ¡Gracias!